La Lluvia Viva y aire fresco aquí está Las flores a mi paso saludándome Las gotas como locas van mojándome Mis botas catíuscas van llevándome Disfruto de esta vida y siempre lo haré La naturaleza no está muerta Está más viva que nunca Está dolida y se hace sentir La naturaleza no está muerta Está más viva que nunca Está dolida y te lo dice así Nos brindó una energía Gratuitamente Pero llegará tu día Y la tendrás que devolver Y el tiempo pasará Y el tiempo pasará Y el tiempo pasará Y ella aquí Llora si está triste Y si tiembla Es por miedo Soplan fuerte Sus pulmones desgarrados Piden consuelo Y su piel Tatuada por el ser humano Se seca a la vez que se ahoga En un mar donde le da asco Se resiste a morir ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? En días de borrasca Cojo mis catiuscas Y salgo a la calle A bailar este ska En días de borrasca Cojo mis catiuscas Y salgo a la calle A bailar este ska La naturaleza no está muerta Está más viva que nunca Está dolida Y se hace sentir La naturaleza no está muerta Está más viva que nunca Está dolida Y te lo dice así Llora Si está triste Y si tiembla Es por miedo Soplan fuerte Sus pulmones Desgarrados Piden consuelo Y su piel Tatuada por el ser humano Se seca la vez que se ahoga En un mar donde le da asco Se resiste a morir ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? No, 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 no! En días de borrasca En días de borrasca En días de borrasca Salgo a la calle a bailar Salgo a la calle a bailar Zapotear esta vida Bailando el ska Salgo a la calle a bailar 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 Salgo a la calle a bailar